Yo vine creciendo y me forjé cual mi heredación distinta a la de ayer Soy dinuidad de mi niñez que siga del sudor de los brazos que apé Soy como quisiera un ser pero tratando de ser yo ni menos mal pero en verdad ni menos bien No ha sido fácil tener una opinión que haga valer mi vocación mi libertad para escoger Amo sin vento que el futuro tenga que acordecer Dejo al sentir más por florecer Amarme sin temor alguno que yo he de prometer Fidelidad a mi modo de ser Yo solo tengo la razón de quien quisiera ser mejor de lo que ayer Yo como en tu mano el corazón con toda mi virtud mi egoísmo también sufre conmigo el error que cometeré cosa también lo que debí si ha de lograr sin pretender sube conmigo encontrar sube conmigo encontrar el escalón Amarme sin temor alguno que yo he de prometer Fidelidad a mi modo de ser Amarme sin temor Amarme sin temor